Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas y vamos con la última lección de este minicurso que estamos haciendo de robótica educativa con el kit BEXGO. En nuestro caso vamos a seguir trabajando en esta última lección con el robot base solo que vamos a modificarlo porque vamos a añadirle el módulo electromagnético ¿de acuerdo? para ver cómo podemos utilizar este componente para poder transportar los discos de colores o otros elementos magnéticos o metálicos en este caso. Muy bien pues aquí tenemos lo que serían las instrucciones de construcción de ese elemento electromagnético como la única diferencia respecto al que hicimos ayer es que tenemos que modificar las piezas los ángulos de 90 grados que lleva aquí nuestro robot para poderle añadir aparte del módulo I que es el que utilizaremos para detectar el color el módulo electromagnético delante ¿de acuerdo? entonces ¿qué sucederá con esto? pues bueno con el módulo I vamos a detectar el color y en función de qué color tenga el disco lo transportaremos hacia un lado o hacia otro por ejemplo si el disco es de color rojo lo podemos transportar hacia el lado derecho si es de otro color lo transportaremos hacia el lado izquierdo por ejemplo y entonces cuando vayamos hacia ese sitio hacia ese lugar lo que sucederá es que soltaremos el disco y lo dejaremos lo depositaremos ¿esto para qué nos vale? pues para hacer actividades bastante divertidas y creativas en el aula donde tengamos que en función del color que detectemos transportar un objeto de un sitio a otro imaginaos por ejemplo hacer una actividad sobre reciclaje y en función del color es un tipo de desecho y lo tenemos que transportar a un contenedor o una zona específica por ejemplo si me ocurre eso o podemos hacer una actividad donde simulemos que estamos limpiando el océano a través de un robot y en función del color que tenga el elemento puede ser un desecho plástico o no entonces tenemos que llevárnoslo o dejarlo de acuerdo esto nos da lugar a hacer un montón de actividades la verdad es que este componente este módulo este actuador es muy interesante para hacer actividades creativas en el aula muy bien pues dicho eso vamos a construir nuestro robot vamos a añadirle esas partes que nos faltan lo modificamos y empezamos a programar muy bien pues una vez construido estamos en código.bex.com vamos a empezar a programar nuestro robot y lo primero es nos vamos a añadir un dispositivo y vamos a añadir el robot base vale fijaros que el módulo electromagnético irá en el puerto número 3 para que funcione muy bien esto ya está todo predeterminado por lo tanto sin ningún problema no podemos equivocarnos aquí y lo siguiente que vamos a hacer es conectar nuestro robot pues vamos a conectar muy bien ahí lo tenemos nos vinculamos a él y dejamos que se conecte como siempre comprueba el firmware y si no pues ya lo tenemos ahí conectado muy bien perfecto ahora vamos a empezar con nuestro programa como he comentado vamos a hacer un programa sencillo donde repetiremos un número determinado de veces una serie de acciones en este caso si nuestro robot cuando avance detecta que el disco es de color rojo lo llevará hacia el lado derecho girará a 90 grados y lo transportará y lo soltará si es de otro color hará lo mismo sólo que en lugar de dirigirse al lado derecho nos dirigiremos hacia la izquierda 90 grados de acuerdo para llevarlo y soltarlo en ese momento como comenté cuando hicimos el brazo robótico el módulo electromagnético lo que hace es que suelta por un instante de acuerdo deja de tener energía por un pequeño instante para que de tiempo a soltarlo. vale pero sólo por un instante no podemos tener digamos como desconectado ese módulo electromagnético todo el tiempo que queramos sino sólo en el momento que lo accionamos para ello muy bien pues aquí empieza nuestro código y lo que vamos a hacer como utilizamos el sensor I vamos a activarlo vamos a activar la luz muy bien establecemos que esté encendido ese ojo perfecto y a continuación he dicho que vamos a repetir un número determinado de veces estas acciones pues podemos ir a control y utilizar un repetir las veces que nosotros queramos de acuerdo 10 5 3 lo que nosotros queramos aquí pues no vamos a utilizar en nuestro caso un bucle infinito sino vamos a tener un bucle que cuando acabe de hacer todas las iteraciones pues bueno pues separará mi robot muy bien y aquí lo que haremos será que inicialmente vaya hacia adelante nuestro robot por lo tanto le diremos que circule hacia adelante una distancia pues por ejemplo 15 centímetros 150 milímetros 150 milímetros eso va en función de lo que nosotros queramos donde va a circular y cogerá el disco de acuerdo lo pondremos a esa distancia más o menos desde donde esté nuestro robot y a continuación le diremos que aumente la energía ese módulo electromagnético por lo tanto vamos a magnet le diremos que establezca la acción boost vamos a darle energía perfecto porque pues porque los dos avanzamos y detectamos el disco el color que sea y cogemos energía muy bien y a continuación vamos a preguntar de qué color es ese disco pues para qué pues para dirigirnos hacia la derecha o hacia la izquierda muy bien pues tenemos aquí la condición y fels y aquí le diremos lo siguiente si es de color rojo pues hacemos las acciones para ese color nos vamos a sensores y fijaros que aquí tenemos ese bloque que ya utilizamos con el brazo robótico le decimos es de color rojo vale pues si es de color rojo que haga nuestro robot pues vamos a girar hacia la derecha pues vamos a drive train y le diremos gira 90 grados hacia la derecha muy bien y a continuación que avance vamos a decirle que avance una serie de centímetros pues por ejemplo 10 centímetros esto ya lo que nosotros queramos y estamos haciendo la prueba pero en el aula podríamos montar pues ese escenario pues para que circulen con ciertas medidas de más longitud nuestro robot para que fuera más chulo muy bien y a continuación pues avanza y lo que le podemos decir es que frenas y sueltas el disco entonces nos vamos a magnet y lo que hacemos es eso mismo que lo suelte acción drop por tanto en ese instante suelta y en el momento que haga esto que suelte que sucederá volverá a conectarse en ese momento vale porque esto es lo que yo comento antes lo que he comentado que esto sucede sólo por un instante no significa que a partir de aquí hasta que no le volvamos a decir boost no tenga energía ese módulo electromagnético no sólo en este momento durante estos mil segundos soltará muy bien y a continuación pues a continuación lo que le podemos decir es que tira hacia atrás vamos a drive train y le diremos retrocede cuánta distancia pues la misma que hemos avanzado por ejemplo muy bien y que hacemos pues vamos a decirle que gire por ejemplo vamos a decirle en este caso si hemos girado a la derecha tira hacia atrás y que gira hacia la izquierda para que esté en la misma posición donde estaba muy bien pues le decimos left 90 grados perfecto y ahora que sucede si no detecta rojo pues van a ser prácticamente las mismas acciones sólo que en este caso en lugar de girar a la derecha será a la izquierda es lo único en principio que tiene que cambiar más aparte evidentemente que gira hacia la derecha muy bien pues hacemos eso vamos a decirle que gire 90 grados a la izquierda muy bien y a continuación que avance esa distancia también pues drive forward 10 centímetros perfecto y a continuación pues frenamos y se supone que llevamos otro disco de otro color giramos a la izquierda avanzamos frenamos y soltamos de nuevo con el módulo electromagnético muy bien pues ahí lo tenemos y ahora que hacemos a continuación pues vamos hacia atrás de nuevo y volvemos a la pista eso es como si fuéramos por una carretera nos encontramos con un elemento de un color lo llevamos a un lado y volvemos a la carretera continuamos avanzando si el elemento es de otro color lo llevamos al otro lado vamos apartándolo a un sitio o a otro muy bien y entonces aquí lo único que nos queda es tiramos para atrás de nuevo perfecto y giramos en este caso a la derecha 90 grados es cuando estamos volviendo a la digamos a esa carretera ese camino donde estamos recogiendo los elementos muy bien y aquí si queremos pues podemos poner un pequeño tiempo cuando vaya cumpliendo las acciones fuera de este if que sea un tiempo general de pausa que puede ser pues medio segundo por ejemplo después de cada acción esperaremos medio segundo pues ya tendríamos ese programa ya lo tenemos listo en principio nos debe funcionar bien por lo tanto aquí pues no hemos establecido como en el anterior el porcentaje de luz en principio está el que va por defecto si viéramos que no detecta muy bien pues podríamos en este caso establecer la potencia de ese módulo hay digamos más o menos va en función de la de la luz que tengamos en la habitación o en el aula donde estemos trabajando pero bueno pues en principio debe de funcionar correctamente muy bien si también si vemos que no detecta correctamente el color fijaros que nosotros podemos a través del monitor serie pues podemos visualizar esos datos o podemos imprimirlos o desde aquí podríamos en este caso fijaros activar este bloque booleano que me dice si detecta está detectando o no en este caso mi robot estamos conectados y no está detectando ningún disco no tiene ningún disco y menos de color rojo por lo tanto me dice falso si tuviéramos un disco de color rojo aquí me diría true es verdad lo está detectando entonces podemos ir comprobando diferentes datos fijaros que todos los bloques que veáis que tiene un check es para que nosotros podamos activarlo y visualizar que dato nos devuelve a través del monitor serie que tiene nuestra aplicación muy bien pues vamos a probarlo vamos a probar nuestro robot le pasamos la programación y vemos cómo funciona muy bien pues ya hemos visto que funciona correctamente ahora podemos modificar la longitud de la pista lo que tiene que recorrer dónde dejarlo ¿de acuerdo? podemos cambiar pues aquí si detecta rojo lo lleva a la derecha si no a la izquierda podemos invertirlo o podemos poner más condiciones para que si detecta cierto color haga otra acción diferente eso es lo que nosotros queramos bueno espero que os haya gustado este pequeño curso es un curso introductorio de robótica educativa con estos kits de robótica que son muy interesantes para llevarlos al aula tanto el kit VEXCO como el VEXIQ en función de las edades y bueno más que nada este curso es para que nos sirva como introducción para llevar esta herramienta al aula y que no nos dé miedo en empezar un proyecto tecnológico un proyecto STEM en nuestra aula con nuestros alumnos y alumnas porque como hemos visto no es muy complicado y además pues es muy divertido y muy motivador para ellos y nos ayuda sobre todo a resolver problemas a tomar decisiones potenciamos ese concepto de matemática lógica ¿de acuerdo? y vamos aprendiendo de una manera fácil con este pseudocódigo pues lo que serían fundamentos de programación que luego les van a servir cuando empiecen a estudiar un lenguaje de programación ¿de acuerdo? pues nada cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros esperamos que hayáis disfrutado mucho y muchas gracias por vernos nos vemos en el siguiente curso ¡Gracias! ¡Gracias!